Buenos días familia. Hola. Mirad qué día tan espectacular que hace hoy. Bonito, eh. Sol, casi calor, nada de aire, carreteras muy solitarias, muy tranquilas. Parece que por fin todo empieza a cobrar un poco de sentido. Empieza a mejorar todo, vamos por sitios más espectaculares, la gente es maravillosa, me acogen dos semanas en una granja, el tiempo cambia, el camino también. Ahora solo nos falta hoy, encontrar una panadería para comprar un buen pan. Y ya será maravilloso. Bueno pues nada, un saludo y hasta pronto. Adiós a Chadi.